Hola amigos de Wine News TV Puerto Rico una vez más en el almacén del vino de B Fernández aquí en el Salón Privé si no han venido lleguen a esta tienda aquí en Guaynabo es una maravilla y hoy me encuentro no reencuentro bueno reencuentro tal vez porque fue digital y ahora es físico presencial con Eduardo Pelayo Tocayo viene de Marqués de Vargas estuvimos haciendo contenido en la época pandémica que parece que fue hace un siglo pero los otros días todavía la gente se sigue enfermando los otros días estaba también haciendo contenido con gente que conocí durante la pandemia de forma virtual y ahora presencial y qué placer tenerte en vivo y en directo in the flesh un placer como dicen en inglés en carne y hueso en carne y hueso ¿cómo estás amigo? nada muy bien feliz de estar aquí otra vez en Puerto Rico después de cinco años porque desde antes de la pandemia que no vendía no venía y feliz de reencontrarme o de encontrarme mejor dicho no es difícil venir a Puerto Rico no 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 es agradable es agradable es un vuelo rápido entre comillas cuando te dicen allá Eduardo te vas a Puerto Rico es no qué sufrimiento yo no sufro por eso además mejor venir ahora en esta época del año que en España todavía estamos con frío venir aquí y aquí el clima está agradable super bueno porque la última vez que viene viene en junio julio calor error bueno Eduardo cuéntame un poquito para los que nos están viendo Marqués de Vargas tiene una presencia impresionante está en muchos puntos de venta tiene una relación precio calidad extraordinaria y hoy vamos a hablar tal vez de los buques insignia de los vinos más conocidos de tres regiones de Rías Baixas de Rivera del Duero y de Rioja pero antes de entrar a los vinos hablan un poco de la familia del proyecto de la bodega así es porque bueno las tres bodegas pertenecen a una familia a la familia de la mata con don Pelayo de la mata un poquito la cabeza puesto que él es un décimo Marqués de Vargas y noveno conde de San Cristóbal de ahí es lo que da el nombre tanto a la bodega que tenemos en Rioja que es donde empieza todo Marqués de Vargas y a la bodega que tenemos en Ribera conde de San Cristóbal es la única bodega ahora mismo no en la Rioja donde tenemos un Marqués de verdad como como propietario como dueño no a la familia a la familia de la mata bueno es una familia que ha estado muy involucrada en el mundo del vino porque fue el bisabuelo de don Pelayo quien en 1840 planta el primer viñedo en la hacienda de Prado Lagar en el corazón de la Rioja Alta muy cerquita de Logroño y durante estas cuatro generaciones pues han estado ahí con con todo el tema de vitivinícola ya que el padre también de del actual Marqués de don Pelayo fue presidente de otro grupo importante y fue por eso que de alguna manera no crearon la bodega de Marqués de Vargas con el nombre del título hasta 1989 por eso decimos que bueno es una una familia que lleva cuatro generaciones dedicadas al mundo del vino pero es cierto que con el nombre de la bodega como tal de Marqués de Vargas nace en 1989 en el corazón de la Rioja Alta con este Marqués de Vargas reserva que es el alma es el alma de nuestra bodega después en el año 2000 y 2003 ante la buena acogida que tuvieron los vinos de Marqués de Vargas especialmente en el mercado nacional pues la familia de la mata decidió expandir un poquito expandirse a lo que es Ribera del Duero y Rías Baisas Ribera del Duero por ser la otra gran región la otra gran denominación de vinos tintos de España y Ribera del Baixas como pues para la familia no la mejor zona para la producción de vinos blancos en el territorio nacional en el mismo año empezaron las dos años 2000 y 2003 ya no hay más o menos a la conjuntamente pero con una misma filosofía en las tres bodegas que era la elaboración de vinos con viñedo propio es decir tenemos 50 hectáreas en Marqués de Vargas 80 en Conde de San Cristóbal y ahora ya cerca de 40 en Rías Baisas producciones limitadas digamos no no somos unas bodegas que produzcamos millones y millones de botellas estamos hablando de unas 250.000 300.000 botellas en cada una de las tres bodegas y siempre buscando enclaves únicos como es esta zona en Rioja la zona de la milla de oro en Ribera del Duero el pago de Valde Estremero y en Rías Baisas la subregión de Condado de Tea que bueno en Rías Baisas hay cinco subregiones siempre se ha dicho que Condado de Tea quizás sea la mejor y probados que vea Sicilia que ellos saben un poquito de vinos no va a montar una bodega en Condado de Tea una primicia acá en Ynews TV bueno vamos a ver si tienes este número y si no lo tienes no pasa nada sabes hace cuántos años Marqués de Vargas está en el mercado de Puerto Rico pues te diría que hace algo más de 10 años 10 años es una marca muy reconocida muy querida la he visto en muchos restaurantes y me alegra me alegra saber que tenemos vinos de calidad porque al final del día de eso se trata un poco wine news tv de llevarle a nuestros televidentes a nuestros seguidores el contenido de vinos que puedan descubrir que puedan disfrutar sin pagar un ojo de la cara bueno vamos a hablar Eduardo de los vinos empezamos con el albariño salud bienvenido y que gusto vernos en persona cuéntanos de paso de San Mauro Bueno paso de San Mauro como digo tenemos ahí 40 hectáreas justo en la frontera con Portugal a la orilla del río Miño en la subregión de Condado de Tea en esta zona de España la pluviometría la precipitación es muy abundante llueve bastante en Galicia y aquí en Condado de Tea tenemos un poquito menos de lluvia un poquito más de insolación por lo tanto vamos a conseguir que la uva albariño tenga una muy buena maduración la uva albariño normalmente son vinos con una acidez muy marcada pero en este caso como te digo no por las condiciones en donde estamos y por como Susana Pérez la enóloga de Pazos San Mauro hace el vino tenemos una acidez bastante bien integrada en lo que es la variedad de todo lo que son los aromas y sabores de la propia uva vamos a encontrar vamos a encontrar todos esos aromas de la uva albariño como puede ser manzana verde fruta de hueso como el melocotón flor blanca ciertos toques cítricos también y después qué hermosa salinidad qué hermosa acidez que la acidez como ves está súper bien integrada un limón que refresca un paso por boca muy amable muy equilibrado fíjate que me encanta porque el nariz es muy expresivo y tú pensarías va a haber mucha fruta que eso se puede traducir a cierta sensación golosa pero en boca es absolutamente seco y es salino es gastronómico es elegante tiene un nervio bellísimo así es porque tiene también hace la curiosidad este vino es que tiene tres tipos de fermentación es una expresado directo otra maceración en frío y la otra es una vinificación con el propio racimo con un con un raspón muy lignificado casi maderoso que le va a aportar también más estructura al vino y después además tiene un contacto sobre sus propias días unos 34 meses antes de salir al mercado por lo tanto va a hacer va a ser un vino que evolucione muy bien en el tiempo te iba a preguntar eso si alguien quiere comprarse unas 23 botellitas tomarse una hora porque está espectacular y dejar unas 23 añitos puede puede ganar algo puede ganar pero ahí ya es algo muy personal no dependiendo como hay a gente que le gusta el vino más fresco y la gente que gusta el vino más más hecho por así decirlo para mí ahora mismo está su punto para venir a que la almacén del vino mar y la gente lo comes pues esto mira te vale desde pescados mariscos sobre todo que es lo de alicia te vale también para pastas para risottos e incluso también para carnes blancas para algo de carne blanca también te va muy bien aquí esto para mí está fantástico para un pasadilla familiar que te vas pues a la playa a la piscina te lo puedes llevar en un cooler porque tiene versatilidad es un vino serio para un mantel de hilo pero también te lo puedes llevar a un bote a una lancha de paseo este vino bien fresco y si mal no recuerdo está sobre los 20 dólares así es que es un vino hecho por una familia con mucha historia mucho know-how mucha tradición y aparte de viñedo propio se ellos cultivan la uva y están desde que nacen esas florecillas hasta que se embotella o sea que el proceso de cuidado es completo desde que nace la criatura hasta que se la come hasta que se la toma el consumidor bueno delicioso este vino vengan a buscarlo sin duda es un albariño de excelencia vamos ahora el conde de san cristóbal amigo pues en el conde de san cristóbal tenemos está situado en el corazón del amillador muy cerca de peña fiel para quienes hayan estado por la zona tenemos 80 hectáreas de viñedo propio aquí vamos a hablar de un 100% tempranillo con un paso por barrica de entre 12 y 14 meses con unas vinificaciones por separado ya que tenemos el viñedo esas 80 hectáreas de viñedo dividido en 46 tipos de parcelas diferentes con hasta nueve diferenciaciones de terroir el enólogo aquí es jorge pey que y lo que buscamos también como como trabajamos con viñedo propio no es buscar el protagonismo de la fruta no que sea un vino que a pesar de esos 12 meses en barrica se le sienta todavía esa fruta negra que tiene la ribera y también además que sea muy elegante es lo que decías en las tres bodegas el hecho de tener la uva propia nos da tener absolutamente el control en todo el proceso de elaboración no es como si un restaurante pudiera tener su propia huerto su propia hablo para tener todo eso divina la nariz es ribera del duero o sea cuando le tiras ahí al los dardos das en el medio esto es ribera del duero es inconfundible porque tiene esa linda nota balsámica a la fruta roja la hierba fruta negra este ese toquecito de la barrica que puede ser algún toffee un tostado nosotros tanto en ribera cigarro si también un poquito porque ya su vino que tiene cierta evolución y nosotros trabajamos con hasta 10 tipos de tonelería diferentes en ribera del duero 15 tipos de tonelerías diferentes en rioja siempre con tostados ligeros y medios porque como decía lo que tratamos es de mantener el protagonismo de la fruta de que no sea un vino de cuchillo y tenedor como decimos allí sino que esa madera se integre perfectamente con lo que nos da la tierra nuestro propio nuestro propio viñedo potente pero es fresco tiene linda acidez a veces la ribera por tanta concentración tanta madurez maduración le cuesta conseguir esa frescura esa acidez el altitud aquí es altitud estamos en unos puntos más altos de ribera ya que parte nuestro viñedo gran parte está en el paramos cerca de los 900 metros de altitud frescura linda frescura percibo y eso le da el equilibrio al vino porque después puede ser que de repente esté algo más el volumen más alto en la fruta o en el tanino o en el alcohol aquí está muy muy integrado todo este vino también tiene un precio competitivo así es en torno a los 20 medio 25 26 es un muy buen ribera del duero y de nuevo de una bodega que cuida el proceso desde el principio y que privilegia la el placer desde la fruta que se sienta esa fruta muy sana se siente una fruta el color es hermoso porque no es tan intenso tan profundo todavía se ve muy vivo y está hermoso este vino y tiene una frescura un mentol hay algo en la nariz el mentol es muy mentolado divino está hermoso este vino y por ese precio y nos han puesto entre las 30 mejores bodegas de la ribera del duero según la clasificación de ti napkin el master of wine lo ha entrevistado pues entre las 30 mejores bodegas en la segunda clasificación contra las bodegas de prestigio muy bien te felicito está súper rico y por el precio aquí en puerto rico hablamos del relación precio calidad que lo hablan en españa también insuperable muy muy rico te felicito bueno vamos entonces al 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 origen a la raíz al génesis al día primero al marqués de barra reserva de rioja este es un vino que como digo se elabora con las uvas de esas 50 hectáreas de viñedo propio que tenemos y aquí tenemos la añada 2017 aquí en márquez de vargas y que decir que en los últimos ocho años se ha hecho una evolución muy importante los vinos ya que desde el año 2015 se incorpora una nueva enóloga a navarrón es decir aquí tenemos dos enólogas tanto en rías vaisas como en rioja y enóloga en ribera y se incorpora a navarrón como enóloga principal a navarrón estuvo casi 20 años en bodega remeyuri una de las bodegas más históricas de rioja y se incorpora como asesor con termo y se incorpora como asesor también al proyecto sabiera usás que es exenólogo de vega sicilia cualquier vino de ustedes se tomen de vega sicilia entre el 98 y 2014 lo hizo sabiera usás que también trabaja con nosotros ya también en conde de san cristóbal es decir los dos vinos tintos las dos bodegas también están asesoradas no por sabiera usás 2017 va a ser la añada que está llegando ya al mercado es la segunda añada que elabora a navarrón en márquez de vargas junto con sabiera usás y como digo aquí tenemos sobre todo 22 meses igual que teníamos tempranillo 100% aquí vamos a encontrar un 70% tempranillo 15% mazuelo 15% garnacha esa mazuelo esa uva cariñena que también se llama le va a aportar una acidez una estructura al vino y va a ser un vino sobre todo muy elegante no todos los son muy elegantes pero son vinos que es lo que buscan tanto ana como jorge como susana son vinos elegantes fáciles de tomar donde ese equilibrio entre la fruta y la barrica esté en perfecta sintonía y aquí tú lo estás viendo son 22 meses 22 meses de de paso por barrica en 15 tonelerías diferentes de tostados ligeros y medios es decir al fin al cabo lo que tenemos aquí es una asamblea de más de 50 vinos diferentes con unas vinificaciones por separado ya que esas 34 de esas 50 hectáreas perdón de viñedo propio están divididas en 34 tipos de parcelas que se vinifican además por separado me encanta el equilibrio entre el rioja clásico y el moderno porque nariz hay mucha exuberancia mucha una potencia pero entonces en boca hay una elegancia una un equilibrio creo que está como ustedes lo describen este vino un punto medio entre clásico y moderno lo tirando ya casi casi más hacia algo más moderno quizás porque como ves la fruta es muy protagonista no también tienes por supuesto notas balsámicas del roble francés pero ante todo es linda hierba elegancia linda hierba legales también fruta roja mucha elegancia y esa nota de rioja que tiene un elemento rústico un olor como a farmacia pero en el buen sentido frescor es un que desde que lanzamos el año 2016 que también la podéis encontrar almacén del vino que fue la primera añada navarrón tanto como la 2017 que está llegando ahora ha sido un cambio super positivo para nosotros ha tenido una acogida maravilloso en todos los mercados tanto en españa como aquí en latinoamérica en colombia en méxico tenemos yo siempre digo a ana que nos ha facilitado mucho el trabajo a los comerciales hay una hay una hay una hay una hermosa como como pimienta dulce algo mineral de rojo la pimienta negra si la pimienta negra pero al tener la fruta enmarcándola por eso digo pimienta dulce está así es hermoso este vino y me parece que está en unos treinta y pico treinta treinta y cinco dólares treinta o sea aquí con mi matemática chapucera que mis televidentes saben que yo no soy te llevan los tres vinos por ochenta dólares así es así es un vino que además mira nos han puntuado con 94 puntos guanizusias para un vino de noventa y de treinta dólares es fabuloso y como digo no vais a arrepentir de llevarlo yo siempre digo que cualquiera de estos vinos se pueden llevar te hace quedar bien te hace quedar bien como regalo si quieres conquistar quieres una chica un chico darle un detalle no falla que elegantes en boca todo está en su lugar es esférico es redondo aterrizan fíjate cuando baja en vuelo que el avión aterriza y ni sentiste que aterrizó sacando el piloto es tan bueno que los vinos los tres tienen una entrada en boca perfecta es como en la en las olimpiadas el clavado del que no salpica agua o cuando cae en la gimnasia la chica y no se mueve el aterrizaje de los tres vinos es perfecto y eso para mí habla de una excelencia desde manejar tu propia uva hasta un cuidado de cirujano en el en el en el lugar donde se hace el vino totalmente yo siempre digo que una bodega es un poco como un restaurante es parte del speech comercial quizás pero tú en una bodega igual que creo que en un restaurante que me corrija no me perdona todos los que tienen restaurantes que igual me corrigen pero tienes que tener tres pilares fundamentales uno de ellos es una muy buena materia prima en nuestro caso es la uva en un caso del restaurante puede ser una muy buena carne buen pescado la verdura tienes que tener una muy buena cocina y tienes que tener a un muy buen chef muy buena que nuestro valor es en el lugar si tú quieres conseguir la excelencia la estrella michelin por así decirlo no tienes que sumar estos tres factores porque tú puedes tener la mejor cocina con el mejor este que la mejor materia prima no que si me pones a mí de chef y le agrego una cuarta para también ahí basta y ahora es una cuarta pata el precio y el porque hay restaurantes que bueno vas te pagas mil euros y sales y es media hipoteca así pero acá tiene una gran calidad un precio accesible porque vamos si tú pagas 100 euros por una botella de vino tú en tu mente dice más vale que esto es más bueno o lo mato al que lo mal al que me lo recomendó pero aquí estás recibiendo una calidad extraordinaria por precios que no te van a hacer tampoco para no te van a dejar sin pagar la renta deliciosos los vinos eduardo luego vamos a hacer una segunda nota que se publicará después ya más enfocada en vino de marqués de vargas brindo contigo mira casi me acabé saludo salud gracias por su sintonía vengan al almacén del vino de fernández a llevarse estos vinos recuerden suscribirse al canal darle campanita seguirnos en las redes sociales y seguir también a bodegas marqués de barras en las redes sociales arroba marqués de barras arroba marqués de barras un abrazo mi gente salud